Sé que tú no quieres, que yo así te creerá Con la tormentiva, de alguna manera Si te busco por aquí, te sales por andar Lo único que no quiero, no me hagas tú No me hagas tú, no me hagas tú Una gran historia, que me vine como, que me quita Que me ayude sin preguita, que me ayude Por olvidarte, que me ayude con la vida Que te quita a mi lado Que me ayude sin preguita, que me ayude Que me ayude sin preguita, que me ayude Pero si nos acercamos un poquitito en España Un poquitito en España